El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz Sobre los que vivían en tierras tenebrosas una gran luz ha brillado Has acrecentado el gozo, hiciste grande la alegría Cómo se alegran durante la siega Cómo se alegran al reparto del botín Cómo se alegran al reparto del botín El dominio estará sobre sus hombros Y su nombre será, y su nombre será Consejero maravilloso Dios fuerte, madre eterna Príncipe de paz Príncipe de paz Porque el yugo que pesaba sobre el pueblo El yugo que oprimía sus espaldas La vara y el opresor Lo has quebrado como el madial Y todo el que pisa con dominio Todo manto manchado de sangre Será para la quema Vasco del fuego Porque el yugo que oprimía sus espaldas Porque el yugo se nos ha dado El dominio estará Sobre sus hombros Y su nombre serán Y su nombre serán Consejero maravilloso Dios fuerte, padre eterno Príncipe de paz 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 Príncipe de paz